¡Suscríbete al canal! 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 Vale, veamos aquí que tienen dos cañones, con los cuales hay que atacar, y esto no sé si hace algo, vamos a saltar uno por aquí por si acaso, a ver si nos ataca, como vemos no nos hace daño así que vamos a saltarlos por aquí, nos mandan a todos, ahí hemos perdido un soldadito, pero bueno, también destruyendo los cañones que es muy importante, ejército 18 de 20, hemos perdido a 2, Pero bueno, ya está, estoy limpiando eso, ahí lo tenemos, regresamos a casa, el ejército ha volado, con lo cual sí que se pierde el ejército, como acabamos de ver, hay que usar los justos y necesarios, no se puede echar a todos como acabamos de hacer, a lo loco Pues nada, venimos aquí a barracones, vamos aquí a entrenar, y eso, me quedas aquí, ahí, creámelos ya todos, vale No sé cuántos hay ahí, en principio tenemos 9, hay que crear 11 más Mejorar, podemos mejorar esto, sí, venga, mejoramelo Y asesinamos, aceptamos Entrenar, me hacen falta 4 más No queda espacio, me dice Por 4, venga Ahí tenemos ya todas las tropas Tenemos 1000 de oro Y toca seguir atacando Tal sería mejorar aquí los barracones para poder crear más, nos piden 2300, del cual no tenemos, 2300 aparte de esto Lo cual forzado Y no sé si podremos ahora entrenar a alguno nuevo, al mejorarlos Hacen falta barracones de nivel 2, vale Se están creando aquí Aceleramos, aceptamos Y ahora sí que ya podremos aquí, por ejemplo, entrar a los nuevos, nos pide 25 Vale Pues nada, por el momento lo vamos a dejar ahí, vamos a ir a atacar Y nos venimos a por la siguiente Necesitamos mucho oro, lo que acabamos de ver, es lo más tal Y vamos a ver, cañoncetes por ahí, vamos a ir soltándolos Pero me viene el principal, vale Y yo creo que con estos deberían de dar, sí, atacan aquí directamente No, yo no quiero que ataquéis, quiero que ataquéis a este de aquí Se opcionamos a esta unidad, vale, se opcionamos a esta Este de aquí, no Yo quiero que estos se vengan a atacar aquí No que ataquen a este Están atacando al héroe, eso es bueno Y me van a matar al héroe en breves Pero bueno, a ver si se resucitó también rápido Ahí cae el héroe No, no lo ataquéis ahí, joder, que muy mal Nada, habré que soltar más, no quería, pero Me van a dejar otra Ahí se ha reído el héroe Igual lo solté innecesariamente, como acabamos de ver Real, pudieron muy tranquilamente, vale Regresamos a casa Y hemos perdido a 12 Como hemos tenido que quedar aquí 11 más Vamos a ver aquí, a entregar ¿Qué me crees aquí? Vale, tú créame 20 Y aquí lo mismo Joder, no Entrenar, y eso 15 de 25 De las tropas 15 de aquí se pueden entrenar más Vamos a crear a las nuevas también Que se ponen ahí a la cola Y eso, como vemos que no tarda mucho Vamos a dejar aquí que se creen Mientras vamos viendo aquí Atacar, fortaleza, comisión y comisión Por lo menos solamente podemos venir aquí a fortalezas Vale, vamos a ver Y tenemos oro únicamente Y mejora nos pide 3600 Como vemos ahí Ataca Y mejora, yo quería mejorar este Nos pide aquí 2300 Tenemos 248 Básicamente es lo que más necesitamos ahora mismo Vale, faltan 6.000 No lo usamos por crear Vamos aquí a recolectar Vamos a ir a tienda Protección nada No nos interesa Decoraciones tampoco, evidentemente Y vamos a crear, por ejemplo, el murito Vale, también estoy por aquí Y no Vamos a ver Que se vaya creando A ver si se tuerce el suelo Sí, como vemos se va tuerciendo ya el suelo Necesitas más oro Vale, nos hemos quedado ya pobres también de oro Logros Vale, podemos aquí recoger recompensa Vale Y nada, ahora simplemente quedaría esperar A que se creen dos más aquí Y una vez que se creen Mandamos a atacar otra vez Vamos a ver Vamos a ir viniendo Ya tenemos 19 por 1 No creo que haya problema Y vamos a ir al siguiente Lo que nos darían 1500 Estos ya serían mayores Vale, ya serían mejores recompensas Bien, y vamos a ver Tenemos dos tropas Con lo cual vamos a ver Vamos a ir por aquí unas poquitas Y por aquí otras poquitas A ver si Entre ellos dos ya Quitan todo Vemos si hace falta algo más Quedamos más Pero yo creo que con estos Debería de llegar Vale, ya están ahí todo fuera Ahora simplemente Esperamos aquí un poquito Y que destruyan todo El héroe como vemos Por lo menos está curando Tenemos que usar 6 para invocarlo No nos sale rentable ahora mismo Mejor las quemas Le guardamos para acelerar Las creaciones No tenemos que andar esperando mucho Vale, como hemos visto Ya prácticamente ya está fuera Vamos a ir cogiendo los recursos Vale, completada Perfecto Regresamos a casa Podemos recoger por aquí Nos quedan unas cantidades enormes Pero bueno Algo siempre ayuda Y vemos que se está creando Un masajerito aquí Vamos a reentrenar Vale, tenemos 14 creándose Vamos a creer Ahí 20 de 20 Y entrenar Lo mismo Tenemos 18 de 25 Créame de estos aquí ¿Sabes? Que vaya creando Y bueno Vemos aquí la economía Máximo tal Pues como vemos Ahora lo que cuadraría Lo tal sería Continuar Venimos a atacar Y va por la siguiente Pero no tenemos suficiente ejército A ver que esperar Un par de minutillos Vale Y nada No tiene mucho más Yo lo voy dejando por aquí Como vemos Es del estilo A todos los De este estilo No tiene una gran diferencia ¿No? Simplemente veníamos aquí Algo que tú Lograrías Y había cuadro aquí Seguir atacando Seguir recogiendo los recursos Luego mejorando aquí el ejército Y centrarnos principalmente En los barracones Las minas Y eso En el campamento de batalla Para poder crear más ejército Y poder atacar con más ¿Vale? Y en sí mismo El juego no tendría mucho más Luego faltaría Que desbloquearan las otras opciones Como por ejemplo Atacar a otros usuarios Escribimos aquí Ya pone comisón Comisón Por el momento No está abierto ¿Vale? También multijugador ¿Vale? La primera victoria de cada día Busca adversario ¿Vale? Esto no lo probamos Podemos probar Podemos ahora aquí A 50 Tu protección se desactivará ¿Vale? Con lo cual No es recomendable Ya que acabamos de empezar Nos darán pa'l pelo Y no conseguiremos nada Esto ya Iríamos más adelante Cuando ya hubiéramos mejorado Y tuviéramos algo más de ejército Ahora es un poco tontería Sería atacar para morir No te diría nada más Y nada más Ahí se queda Nos vemos chavales